Sí, que lo que estamos viendo, bueno, más allá de las petroleras, lo que está generando más incertidumbre son, insisto, esos dos elementos que habíamos comentado. Por un lado, las incertidumbres geopolíticas no son buenas para los mercados y esto es en parte lo que está generando cierta tensión. No son buenas por elementos obvios. La economía necesita una cierta estabilidad para avanzar y progresar. Y por otro lado, insisto, los elementos para la renta variable en general y para el ritmo de recuperación económica, subidas de tipos, tampoco son buenas. Por esa razón, las subidas de los precios de la energía son muy negativos. Al fin y al cabo estamos hablando de en qué medida la inflación es negativa para una recuperación económica. Pues es obvio que efectivamente si los niveles o si la productividad se ve absorbida o los niveles de precios absorben los avances de la economía, pues al final nos encontramos que no avanzamos al ritmo que desearíamos. Por lo tanto, son muy negativos ambos elementos para los mercados en general. Y por otro lado, bueno, pues estamos viendo a las petroleras, les afecta de una manera, entre comillas, les puede afectar en la medida en que vayamos viendo cortes en la producción y de esta manera, bueno, pues no puedan beneficiarse de los elevados precios. Porque también es cierto que en la medida en que se genera tensión y el petróleo sube, pues los ingresos que reciben por las ventas de petróleo son también mayores. Pero si no se ven demasiado afectados por la zona en cuestión, en este caso, libido. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha dicho que hay, gracias a los pacientes de petróleo en España, que no hay que llamar a la gran preocupación, que hay que tomar calma. ¿Qué otras medidas se podrían tomar por parte del gobierno para aumentar la confianza? Bueno, en este sentido el gobierno tiene una postura muy limitada. Es decir, aquí en el mercado del petróleo es una visión global lo que hace falta. Y desde ese punto de vista, lo primero, Libia es un productor de petróleo que forma parte de la OPEP, produce aproximadamente 1,6 millones de barriles diarios en un consumo mundial de aproximadamente unos 80, entre los 86 millones de barriles diarios. Con lo cual el impacto es importante porque tensiona en parte la oferta y la demanda, pero no es determinante hasta ese punto. Y, por otro lado, hay que decir también, por supuesto, que la OPEP tiene una capacidad no utilizada de producción que en cualquier momento puede incorporar y esto neutralizaría absolutamente estas tensiones desde el punto de vista de la producción. Por lo tanto, es limitado, pero desde luego se tendrían que dar medidas, o se tendrían que adoptar medidas, fundamentalmente, insisto, por los miembros de la OPEP. Y esto, bueno, pues también es cierto que en este sentido el impacto que tiene este tipo de conflictos geopolíticos no tendrían tanta trascendencia si no fuese porque efectivamente son una clave desde el punto de vista del suministro de petróleo a nivel mundial y esto, bueno, pues genera un cierto altavoz. Al ser miembros, pues a lo mejor hay intereses cruzados ahí. ¿La situación va a continuar así? ¿Tensión en las calles? ¿Qué previsión tenéis para estos días vosotros? Bueno, yo creo que el precio del petróleo puede continuar subiendo. Es importante también decir que, independientemente de los problemas coyunturales que nos estamos encontrando, nos encontramos también dentro de un marco, dentro de un escenario, en el cual estamos viendo un creciente flujo de capitales hacia los mercados de materias primas. Esto no es nuevo y esto no es una cuestión de una semana o de dos semanas que parece haberse destapado por el tema de Egipto o de Libia en este caso, ¿no? Esto viene sucediendo desde los últimos meses, es una consecuencia de una serie de factores, una serie de elementos que tenemos actualmente en los mercados, como puede ser, bueno, pues la debilidad del dólar. También es una consecuencia, claro, desde mi punto de vista, de las medidas de estímulo que se han puesto en funcionamiento para intentar reactivar las economías durante toda esta crisis económico-financiera. Al final lo que tenemos es que las medidas expansivas de las características que se han tomado, pues lo que genera es una pérdida de poder adquisitivo de las monedas y también una preferencia por activos reales y físicos. Eso se ha visto claramente en los mercados, insisto, viéndose como materias primas, como el cobre, como agrícolas también, el azúcar, el algodón, el cacao, el trigo, el maíz, etcétera, etcétera, bueno, pues se han alcanzado niveles históricos. Y esto, insisto, es una consecuencia de una serie de elementos de un caldo de cultivo que se ha generado que se ve repuntado o intensificado por elementos que atañen a una materia prima en particular. En este caso, hemos visto como, insisto, dentro de esta tendencia alcista hacia materiales primas, esto se intensifica en el petróleo cuando vemos problemas en Libia o cuando vemos problemas en Egipto, se intensifica en el mercado del trigo cuando vemos problemas en Rusia, cuando vemos problemas en las cosechas de Australia, se intensifica en la soja cuando vemos sequías también en Brasil o Argentina, en fin, insisto, debemos de marcarlo dentro de una tendencia general y dentro de un flujo de capitales importante hacia comodities, hacia mercados de materias primas, que es importante y es consecuencia de otra serie de elementos que se han generado y como consecuencia de esta crisis económico-financiera, también la falta de alternativas de inversión es un claro elemento que está favoreciendo el componente especulativo hacia mercados de materias primas, es obvio. En fin, insisto, son una serie de elementos los que están generando un flujo de capitales hacia mercados de materias primas que se intensifican en la medida en que hay motivos de fondos fundamentales y puntuales que generan ciertas tensiones sobre la oferta y la demanda concreta de las materias primas. Gracias.